Sé que tú me quieres No te vas a enamorar Te faltarían mi amor, mis besos, mi verdad Tú me perteneces No lo dudes más Tú eres mío ahora y siempre lo serás Al final del camino me vas a encontrar Nuestro destino es volver a empezar Siento tristeza en mi corazón Por el dolor de tu adiós Donde tú estés, si te llega mi voz Al ponerse el sol Me recordarás, es lo natural Sigo estando en ti Yo te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más, tú eres para mí Dime que es así Ya no soportaré estar sin ti Ni una noche más Tú no comprendes mi sufrimiento Tú no estás Tal vez si quisieras Volver a empezar Juntos de nuevo y amarnos por siempre De verdad De verdad Al final del camino me vas a encontrar Nuestro destino es volver a empezar Nada es igual Nada es igual Si no estás aquí Ya todos mis días se visten de gris Dime que es así Si te llega mi voz Al ponerse el sol Me recordarás Me recordarás Es lo natural Sigo estando en ti Yo te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más Tú eres para mí Dime que es así Tú me perteneces No lo dudes más Tú eres mío Ahora y siempre Lo serás Al final del camino me vas a encontrar Nuestro destino es volver a empezar Nada es igual Si no estás aquí Ya todos mis días se visten de gris Si no estás aquí Si te llega mi voz Al ponerse el sol Me recordarás Me recordarás Es lo natural Es lo natural Sigo estando en ti Yo te perdono el error Vuelve por favor No juguemos más No juguemos más Tú eres para mí Dime que es así Dime que es así Dime que es así No juguemos más Me recordarás No juguemos más No juguemos más No juguemos más Gracias por ver el video.